En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Bueno, y estamos al aire en esta transmisión de OndaUned, miradas pandémicas, vidas covidiana, y hoy estamos justamente conversando sobre el tema de la criminalización de la protesta social en Costa Rica, y para ello hacemos el pase con Catalina Montenegro, que les va a presentar a los invitados del día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestra segunda emisión de miradas pandémicas y vida covidiana, una iniciativa de la Asociación de Profesionales de la UNED con el apoyo de OndaUned, y nos encontramos precisamente con Rafael López, presidente de la UNED Pro. Estamos transmitiendo a través de OndaUned.com, el Facebook Live de OndaUned, y retransmitiendo por Canal 8 de los Chiles y la Radio Cultural de los Chiles, también intentando llegar hasta las comunidades desde esta. Sin duda, el presente contexto implica un análisis profundo sobre el tema de la protesta social. Podemos analizar sus actores, la agenda de los distintos sectores sociales, el manejo del gobierno, llevamos semanas de expresión de diversos bloqueos, marchas, descontento, y quienes protestan, quienes se sentarán en la mesa de diálogo, quienes estarán representados, quienes y cómo nos cuentan la historia. Quiero darle la bienvenida a don Rafa para que también nos ayude a contextualizar este tema, y no se vayan, ya les vamos a contar quiénes son nuestros invitados. Rafita. Bueno, muy buenas tardes a todas que nos escuchan y nos están viendo. Agradecer a Rodrigo, a Carlos, obviamente también a OndaUned, a través de Ana Catalina y Sebastián, por esta alianza de trabajo que hemos hecho en marco de hacer un análisis crítico, no solo de la realidad que estamos viviendo como sociedad, sino también como universitarios y universitarias que afrontamos retos enormes, ¿verdad? Y que desde esa ente de enseñanza, ¿verdad? La sociedad siempre espera mucho. Entonces, bajo ese contexto, bajo esa premisa, también hemos empezado a tener temas importantes en esta segunda presentación de contenidos, y precisamente el tema de la protesta social, su criminalización por parte de los aparatos del Estado, ¿verdad? Implica que hagamos hagamos un análisis más profundo, un análisis que podamos entender desde los diferentes ángulos qué pasa con esto de la comunicación, porque esto no es nuevo. Precisamente en el previo conversábamos que esto viene de muy años, muy viejos, ¿verdad? Desde los años setenta. ¿Qué decir de las luchas de los ochenta? ¿Qué decir de las últimas luchas de los noventas y de este nuevo siglo, ¿verdad? Que nos encontramos. Y con estos efectos pandémicos, con estos efectos pandémicos que tocan toda la estructura del poder, tocan la estructura de la política, tocan la estructura económica, y obviamente nos afecta a los seres humanos que vivimos en esta tierra. Entonces, bajo esta condición, la universidad tiene que apuntar precisamente a este esfuerzo que hace Onda UNED, junto con la Asociación de Profesionales, UNED PRO, para profundizar en temas como el que traemos hoy. Y precisamente con esto cierro, agradecerle a Rodrigo y a Carlos por aceptar nuestra invitación, y ellos son los protagonistas de la historia que sigue. Definitivamente, en este contexto tenemos acceso a una gran cantidad de información, también a noticias falsas. Recordemos que los medios de comunicación de paga muchas veces presentan realidades que realmente deberíamos conocer más a profundidad. Las voces de las comunidades, las demandas de los diferentes sectores, y en este espacio, miradas pandémicas y vida comindiana, queremos darle a usted una alternativa y nos planteamos un desafío reivindicativo e informativo. Vamos a tomarle el pulso a lo que sucederá las próximas semanas, todos los martes a las tres de la tarde. Así que, como nos presentaba Rafa, nuestros invitados, Rodrigo Campos Cordero, el ex-coordinador de la Ciencias Criminológicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y nuestro estudiante de la maestría en Criminología, el abogado Eduardo Mena Arce, nos acompaña. Este análisis sobre el contexto, la criminalización de la protesta social, se acompaña de una reflexión que nuestro estudiante ha hecho, que un poco tiene que ver con el populismo punitivo, frente al garantismo estatal, en el discurso del periodismo, justamente en las huelgas generadas alrededor o en el tema de la ley de fortalecimiento a las finanzas. Así que, le doy la palabra a nuestro moderador, Rodrigo. Bienvenido. Muchas gracias, Catalina, Sebastián, Rafael. Un saludo a Carlos, que accedió a esta invitación. Carlos ya es graduado nuestro, ya él ha pasado el proceso formativo a través de la maestría con excelentes resultados. Es todo un honor tenerle acá nuevamente, contándonos un poco sobre este proceso. Vamos a, yo quisiera empezar dando una breve, brevísima reseña de desde dónde viene esto. Ya Rafa nos mencionaba que el tema de la protección que hubo en los años setentas, en los años ochentas, varió un poco en los años noventas, el tipo de consignas y el tipo de manifestaciones, y así la reacción institucional ante eso. Y, sin embargo, tenemos un hito importante. En el año 2000, bajo la administración de Miguel Ángel Rodríguez, se intenta aprobar lo que en aquel momento se llamó el Combo ICE. Y el Combo ICE trajo un proceso interesante por, a poco menos, 30 a 31 días, si mal no recuerdo, de manifestaciones, de bloqueos, de descontento social generalizado, que paralizó el país por un mes. En ese entonces hubo fuertes manifestaciones en la zona sur, en San Isidro del General, en la parte de Guanacaste, Limón. En fin, aquí en el recuerdo que hubo manifestaciones enormes, enormes, altísimas concentraciones de personas que rodearon prácticamente toda la casa presidencial y sitiaron Zapote. Así que el sitio de Zapote que vimos ayer en Noticias en la Tarde no es cosa nueva, es algo que ya estaba ahí. Pero este tipo de eventos generan algunos cambios. Fue en el año 2000 que esto ocurrió y inmediatamente la administración de Miguel Ángel Rodríguez empezó a impulsar un proyecto de ley que modificaba las contravenciones del Código Penal vigentes en aquel momento. Fue en ese cambio en las contravenciones que se introdujo un tipo penal nuevo. Un tipo penal que además llevaba en su numeración un número bis. Originalmente, si mal no recuerdo, era el 256 bis. Luego pasó a ser el 263 por otros cambios y demás. ¿Pero qué es lo que pasa con esto? Ese tipo penal, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, viene a asentar las características de una conducta relacionada con los bloqueos que ya se encuentran penadas por cárcel. Antes de eso se trataba de una contravención que se castigaba con algunos, de tres a treinta días multa, decía el ordenamiento jurídico en aquel entonces. Se cambió a delito en el año 2002, empezó a regir esto. Y ese tipo penal, introducido ahí, según consta en el expediente legislativo, en algún momento entre el primer y el segundo debate de ese proyecto de ley en el plenario legislativo, se introdujo mientras el proyecto era revisado en una comisión encargada de la revisión de la escritura del proyecto y fue votado prácticamente sin ninguna discusión en el plenario legislativo. Las discusiones se habían dado previo en la comisión que lo revisó, pero únicamente un diputado, el ya fallecido don José Merino del Río, fue el único que puso trabas al asunto. Y a partir de ahí hubo diez años de aplicación, o más bien de sustentación de actividades institucionales en la contención de estas manifestaciones y justificado por el cumplimiento de ese artículo que venía a criminalizar el asunto de los bloqueos, llamado obstrucción de vía pública. Y pasó más de un tiempo para que el sistema jurídico lograra una primer sentencia en firme de este tipo penal, ¿verdad? Y ojo, se nos fue una década en que podían hacer uso de la violencia para despejar una calle sin que eso generara, amparados en el Código Penal, pero sin que generara un proceso al respecto. Pero, ¿cómo es que esto llega a ocurrir? ¿Cómo es que además es el antecedente de lo que tenemos ahora? Y sobre todo, ¿cuál es la influencia que tienen los medios de comunicación en las agendas políticas que vienen a generar casi que algunos, la construcción de algunos tipos penales y de algunas políticas públicas en este tema? Para eso es que justamente hemos querido conversar con don Carlos, cuyo trabajo ya no se había expuesto en otra ocasión, pero que era necesario retomar. Uno difícilmente puede abarcar todo este asunto en un solo rato. Entonces, tal vez, don Carlos, si nos cuenta un poco para hacer ese enlace entre lo que ocurre en la realidad y cómo esta realidad se ve modificada por los medios de comunicación, cómo funcionan las agendas mediáticas en este tipo de cosas. En fin, cuéntenos al respecto. Bueno, muy buenas tardes a la Catalina, a Rafael. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Siempre ha existido una necesidad a lo largo de la historia de crear enemigos, de parcializar opiniones, de polarizar sectores, de dividir, como decía la máxima de Napoleón, ¿verdad? Dividir y vencerás. ¿Qué es lo que pasa con esto? La criminología la podríamos dividir en la parte académica, ¿verdad? De campo, lo que nos dan las evidencias, todo este tipo de cosas, como una ciencia, ¿verdad? Pero ahí se cola lo que es la criminología mediática. ¿Qué es lo que pasa con la criminología mediática? La criminología mediática es una realidad construida por los medios sobre la cual no existe la ciencia, no existe un método científico, no hay relación entre la veracidad de los hechos y lo que estos informan. ¿Por qué? Porque lo que necesitan crear es una realidad, construir una realidad. ¿Para qué requieren esto? Bueno, esto se presta para poder generar agendas políticas. ¿Pero por qué? Viene a darle ese rating informativo que requieren los medios. Porque es cómo se construyen las realidades, cómo construyo el evento, cómo mantengo a la población. Entonces, la mayoría de lo que conocemos por criminología es que no son realmente apegadas a la realidad, con temas sumamente tendenciosos, carentes de contrastación, y que apela a un lenguaje a través de imágenes y subtítulos, ¿verdad? Entonces, es cuando vemos portadas sumamente tendenciosas, lamentación o contrastación. ¿Qué es lo que requiere un periodista? ¿Qué es lo que requiere una investigación? Una investigación, como todos sabemos, requiere que usted pueda comprobar, que usted pueda llevar a cabo los resultados que obtuvo a través de la experimentación, a través de todo esto. Entonces, esto no se logra ver en la criminología mediática. La criminología mediática, como les digo, apela al lenguaje a través de imágenes. Y viene acompañado de un bombardeo informativo, la cual requiere esa creación de enemigos. ¿Por qué la creación de enemigos? Bueno, la creación de enemigos es la que ha visto genocidios desde Cartago, Ruanda, África, incluso... Todo este tipo de genocidios, ¿por qué? Porque se ha creado un enemigo social, el cual debe ser exterminado. Pero ese enemigo social, ¿por qué lo creo yo? Porque me puede funcionar a la hora de crear una agenda. Una agenda para yo poder establecer criterios políticos, para poder tener ingresos económicos. Y a mí me extrae mucho de Costa Rica, porque Costa Rica ha tenido grandes avances, o tuvo grandes avances en materia penitenciaria. Y ahora, apelar al hecho indicativo para poder tener el contento, o poder tener el agrado, el cierto agrado de la población, nos devuelve... A cuando ya de verdad estábamos apelando por una forma más alternativa a la hora de resolver conflictos, ¿verdad? ¿A qué es lo que nos lleva a esto? A que cuando yo construyo... ...poder simpatizar con cierto grupo de la población, para poder validar mis teorías, para poder validar mis conceptos. Entonces, cuando yo logro que esa población tenga la idea de que ese grupo, el otro, ¿verdad? El otro es la persona que está siendo criminalizada, es la persona que está siendo totalmente etiquetada, yo así logro... ...empatía con ellos. Entonces, devolviéndonos un poco al 2018, fue lo que pasó a la hora de querer sementar empleados públicos y empleados privados, cuando los empleados públicos eran los que de verdad se tiraban a las calles. Y ahí fue cuando se empezó a gestar todo este avance sistemático para poder llevar a cabo... Y eso justamente lo hemos visto... Usted no me dejará mentir, don Carlos. ...en donde se repite y se repite, recordemos aquella frase que el anterior presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, mencionó en algún momento. Una golondrina no hace verano. Y de repente, todas las personas que ingresan en uno de los sistemas más exitosos de reinserción social, después de tener una sentencia condenatoria, empiezan a tener el estigma golondrinas. Y la gente les empieza a llamar las golondrinas y de alguna manera eso les agrega, como si ya no fuese suficiente la etiqueta de haber estado privado de libertad, les agrega una más que echa por tierra, echa por debajo un proceso muy importante, que es los sistemas de los regímenes semicerrados o abiertos cuando hay alguna condena. Funcionarios públicos y algunos hemos recibido por el simple hecho de trabajar en una universidad pública, como si eso ahora fuese el pecado. Cata. Sí, tal vez me parece súper interesante lo que Carlos está planteando de cómo los medios de comunicación van generando condiciones. También Rodrigo trae a colación un tema de cómo el manejo mediático hace que pueda ser una medida que el gobierno toma tomada de una u otra manera. Tiene que ver con la viabilidad de los proyectos y las propuestas sociales. No solo una viabilidad económica, financiera y política, ¿verdad? Sino también una viabilidad social. Veamos el ejemplo del préstamo del Banco Mundial. La viabilidad política en la Asamblea podía ser, digamos, apoyar la propuesta del gobierno si no hay viabilidad social y si los medios de comunicación justamente construyen un discurso, ¿verdad? en contra de un préstamo o a favor, vamos a tener un contexto social determinado donde habría que ver cuáles son las salidas, ¿verdad? Y esto tiene que ver un poco con el análisis del contexto que estamos en este momento presenciando. O sea, ¿quiénes son los que están representando los movimientos sociales en las comunidades? ¿Qué ha venido pasando en las comunidades costeras con el tema de los pescadores? ¿Qué ha venido pasando en la zona norte, ¿verdad? Donde hay un contexto nacional de monocultivo, de agroexportación que ha empobrecido a las personas y cómo estas realidades, ¿verdad? son leídas desde estos medios de comunicación, desde una protesta, un bloqueo, violencia, etcétera, dejando por debajo realmente cuáles son las necesidades o las propuestas de estos sectores, independientemente de que hayan infiltrados, independientemente de que podamos conversar del manejo de la fuerza pública o no, y también el tema que estamos abordando, que es justamente cuál es la tendencia de criminalizar la protesta social y la expresión social de estas demandas y necesidades, pero creo que Carlos tiene muchas, muchas más maneras de entender este proceso y creo que Rodrigo tiene también preguntas sobre el origen de este proceso de criminalización de las protestas en Costa Rica y los efectos en las decisiones políticas del Estado. Recordemos allá por los años 2007 cuando Costa Rica estuvo en el proceso de aprobación del Tratado de Libre Comercio, toda la discusión se redujo a un sí o un no. En cuatro letras cupo el modelo de desarrollo que un país quería llevar adelante y las rencillas, las contiendas se daban por el sí y por el no y aquí se da para construir esas dos sílabas y suponer que de alguna manera eso iba a resolver algo, hubo que entrar en un proceso de polarización, la gente se enfrentaba que si eran del sí o era del no, lo mismo pasó en las, en el proceso electoral anterior, en donde con una misma receta económica se nos presentaron dos opciones del menú, como que si yo le diga a usted que si quiere arroz con frijoles o frijoles con arroz, vote por favor y la gente se pelea y aún se pelea este, por pertenecer a uno u otro. Esta polarización, don Carlos, ¿qué papel juega dentro de todos estos procesos en donde existen tomas de decisiones tan importantes que de repente empiezan a ser reducidas a monosílabos y lo vemos hoy? ¿Policías o manifestantes? ¿Contra quién va usted? ¿A favor de quién está usted? ¿Y acaso que tenemos que tomar un partido? ¿Acaso que policías y o manifestantes aún juntos lograrían definir el rumbo del país? Don Carlos. Yo creo que es parte del etiquetado que hablábamos, ¿verdad? Cuando, cuando usted etiqueta cuando usted polariza, usted empieza a variar su punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este etiquetado tenemos que ver cuál es la conducta que se quiere criminalizar, pero tenemos que darle vuelta a la ecuación y como hablar del interaccionismo simbólico, ¿verdad? Cuando usted dice, ok, no es tanto el tema de la conducta que queremos evaluar y que está siendo criminalizada, sino poder evaluar quiénes son las personas que están criminalizando esa conducta. ¿Por qué? Porque si usted logra comprender por qué esas personas o por qué cierta parte del Estado quiere criminalizar ciertas conductas, usted va a poder comprender cuál es el temor que tienen y cuál es la finalidad a la hora de hacer esto. Entonces, yo creo que hay que darle vuelta a ese sentido, ¿verdad? Y poder comprender por qué es esto. Cuando usted criminaliza, usted lleva cierto tipo de conductas a la esfera penal, a la esfera sancionatoria. Entonces, esa es la clave en la que usted puede llegar y decir, ok, si yo vengo y criminalizo, vean lo que pasó en el año 2018, anterior a eso se generó un proyecto de ley que luego se llevó a cabo en el tema de las huelgas para limitarlas. Ya se estaban preparando para lo que venía, que era el tema del plan fiscal. Viene el plan fiscal y ahora sí quieren judicializar todo el tema de las huelgas. ¿Para qué? Para poder decir, oh no, esta huelga es ilegal. Este bloqueo no se puede porque la ley dice que no, hace seis meses, un año, probamos esta ley. Pero no existían las herramientas operativas para poder llevar a cabo ese montón de leyes. Entonces, ¿en qué cayó esto? En que el sistema judicial no funcionaba. Y luego el sistema judicial, como quien dice, era el que tenía la papa en la mano, para decir, este plan fiscal no va. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que usted criminalice, de que usted señale? Como le digo, es el hecho de poder llevar a cierto tipo de personas, a cierto tipo de personas que están tal vez ejerciendo su derecho de manifestación o su derecho de manifestación, no estoy hablando del tema de la violencia, no su derecho de manifestación, a poder encuadrarnos y englobarnos dentro de que ellos son criminales. Entonces, veamos a Maiko y Soto, ayer lo que dice, producto de que infiltramos agentes con un fin, que era ver personas con narcotráfico, pudimos determinar que tres de estos tenían antecedentes por posesión de droga. Y a la hora de hablar, esa posesión habla de decomisos de droga. A mí me gustaría que ustedes supieran, bueno, yo anteriormente fui investigador del organismo de investigación judicial, la cantidad de personas que tienen decomisos por droga, incluso personas que están aspirando a tener un puesto por droga, ¿verdad? Entonces, volvemos a criminalizar. Tenían decomisos por droga, entonces, ok, sí funcionó la operación por el tema del narcotráfico que teníamos, porque de 27 personas, tres tenían antecedentes por pasadas por droga. Entonces, es eso, ¿verdad? Es el hecho de que usted lleva, realiza una operación y usted dice, ok, aquí como lo encuadro en la parte criminal. Si me permiten, nos devolvemos al año 2018 nuevamente, cuando se rompe un poliducto y dicen que le achaco a los manifestantes estas acciones de terroristas, casi que incluso así lo dijo Michael Soto, por el daño al poliducto, el cual generó X cantidad de millones de pérdidas. Pero usted se pone a investigar un poquito más y ¿qué encuentra? que en el año se pierden cinco mil novecientos millones de colones ¿por qué? Por no por daños, sino porque roban combustible a los poliductos y que esos daños son recurrentes. Entonces, ¿qué hago? Me aprovecho de una situación para poder traerla al evento social y criminalizar a las personas que están en contra de la posición que lleva el gobierno, ¿verdad? Y así es como funciona esto. Lo vemos con el tema de la ambulancia, que una persona no pudo dar a luz y que vienen y que dicen, no, luego salen a desmentir. Entonces, la criminología mediática volviéndonos un poco más, no estamos hablando de policía, no estamos hablando de fiscales, no estamos hablando de un proceso judicial, de un debido proceso, no. Ellos lanzan de una vez el tema y dicen, ok, mujer tuvo que dar a luz por manifestantes. La antorcha, no se pudo realizar la antorcha por lo que, recuerdan, el año 2018. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que se empiezan a aprovechar todo el tema contextual y a veces la gente dice, que parece conspirativo y es que en realidad cuando usted tiene una idea, una posición ideológica, usted lo lleva hasta el fin para poder llevar a cabo esto. Entonces, me valgo de todos los eventos sociales que me puedan favorecer para poder así criminalizar y llevar a cabo esto. Entonces, la polarización, ¿por qué es importante? Y lo vemos aquí, los primeros días, todos estaban en el tema de no más impuestos. No había funcionarios públicos, no había funcionarios privados, cuando era Costa Rica hablando no más impuestos. ¿Qué empezamos a ver? Como los titulares de diversos medios de comunicación empezaron a ver todo, todo, todo lo terrible que estaba pasando por los manifestantes. Entonces, cada rato eran noticias de que una niña había sido golpeada, que tuvieron que dar a luz, que se perdieron tantas vacunas. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? El país empieza a polarizar. Y si usted se da cuenta, es lo mismo que pasó en el año 2018. Cuando usted quiere polarizar, usted toma una posición, el yo. Y el ellos son los que están mal. Entonces, yo pido que el gobierno haga una mayor represión en contra del ellos. ¿Por medio de qué? La creación de leyes más fuertes, leyes penales, como usted lo decía, de un penal, de un penal, de un derecho penal máximo, de una posición social vindicativa para el ellos. Pero que no me dé cuenta que si yo defiendo mi posición y pido que el Estado se vaya en contra de ellos, cuando el Estado decrete una ley, no va a ser solo en contra de ellos y no va a ser también en contra de yo. Entonces, todos estamos cobijados bajo el mismo ordenamiento jurídico. Y es cuando después decimos, ¿pero cómo? La idea era que los quitaran, no que aprobaran más impuestos. ¿Me entienden? Entonces, por ahí va en ese sentido a la hora de querer dividir, divido temporalmente la mentalidad de las personas para que por medio de la memoria corta que pasa mucho en Costa Rica, ¿verdad? Ellos tomen una posición y ya después se da toda la situación. Hay dos temas importantes, Carlos, que recién mencionaste. Y es llevarse la discusión al ámbito de lo penal para entonces poder sancionar vía leyes hoy en horas tempranas la sala constitucional genera una resolución en la que da visto bueno al hacer levantamiento de los bloqueos como se ha intentado hacer. Una cosa es que se intente y otra es que se logre. Pero al tener este pronunciamiento como respaldo se puede tender a hacer un mayor uso de violencia. y hemos visto que esto pues va a generar una respuesta y esa respuesta va a generar otra. Al inicio nos planteábamos el asunto hace algunos días de que si más impuestos o no más impuestos, de que si justicia tributaria o no justicia tributaria. Y ahora la discusión la hemos llevado al enfrentamiento entre policías y manifestantes. Y esto dentro de ya meses que tenemos que dentro del asunto de la pandemia que si COVID o no COVID que si me contagio o no me contagio y teníamos ahí una serie de un showtime a mediodía en donde se nos daban las directrices diarias de qué era lo que había que hacer ese día o esa semana y que eso nos iba a poder permitir estar ahí en ese juego entre la vida y la muerte. Pero al final de cuentas con el tiempo ha ido saliendo el resultado y bueno nos dimos cuenta de que estaban en un mismo saco los que mueren de COVID que los que mueren con COVID de que curiosamente las decisiones se tomaron antes de saber cuánta gente o de publicar cuánta gente se había se había recuperado y eso hubo que hacerlo un poquito a la fuerza porque si no hay una resolución ahí de la sala que también obligue a tener los datos pues no se generan y de alguna manera nos fuimos como sacudiendo un poquito de esa ¿qué? de esa polarización que ya teníamos de que si estar adentro de la casa o fuera de la casa de que si hacer una fiesta o no hacer una fiesta y nos polarizábamos con respecto al COVID pero al final de cuentas estábamos divididos en esa dualidad pandémica y ahora nos traen a esta a esta otra también producto de esa pandemia ¿cómo juega esto don Carlos el asunto de estar usando estos asuntos epidemiológicos y sociales pues para dividir y tenernos siempre una tras otro enfrentamiento en palabras simples que en realidad no reflejan la situación porque ya todo el mundo se le olvidó que hay un sector de la economía que no tributa eso me recuerda y no sé si se acuerdan el tema de la inseguridad ciudadana que lo usó mucho un político que por reincidente algo le deberían dar el tema de la inseguridad ciudadana que hablaba de que a la vuelta de la esquina lo iban a asaltar a usted que cada 30 segundos había homicidio y en qué radica eso en el miedo en que usted si usted vende miedo controla y a través del control usted manipula ¿verdad? y a través de la manipulación usted este va a llegar a un punto en el que usted va a tener el poder entonces el el COVID lógicamente es una es una enfermedad mortal ¿verdad? que ha que ha trascendido que ha hecho muchísimo daño pero ¿qué pasó acá? de un momento a otro todo al parecer iba muy bien y se empezó a señalar a la gente que no hacía caso ¿verdad? ¿y por dónde empezamos? nuevamente por el etiquetado y perdón que sea tan reincidente pero es que esa es la herramienta la criminalización ¿por dónde empezamos? por los vecinos del norte que decían que los nicaragüenses venían entonces todo el mundo que pusiéramos barricadas que nadie entrara incluso hasta el ministro se dejó de decir que quería hacer un muro luego salió 20 veces a medio día diciendo que no que ahí se había equivocado empezamos por ahí luego cuando llegó y cuando volvió ya cuando el COVID llega a Costa Rica empiezan a decir que se lograron determinar X cantidad de fiestas ¿verdad? y que entonces había control policial pero ¿dónde veíamos el control policial? ¿en dónde? en los barrios marginados en los barrios en los barrios de clase media baja de pobreza y ahí era donde veíamos que la gente estaba afuera o sea no es lo mismo vivir en una pandemia en una casa que tiene cuartos a vivir en una casa que lo que tiene son latas que viven 30 personas en un rancho no es lo mismo entonces volvíamos a etiquetar ¿por qué? nuevamente ocupábamos un enemigo a raíz de esto se empieza a decir que es que la gente no hace caso que esta gente la deberían hacer esto y esto entonces veíamos que por fuera de unas cuarterías había una persona que había conculcado la orden sanitaria y se volvía a criticar y se volvía ¿por qué? porque era lo que vendía era el hecho de estar de no tener ojo no tener la atención en el ejecutivo sino tener la atención en la población y que era la misma población que producto de que no hacía caso estábamos teniendo todo esto entonces salió un titular fiesta en Alajuelita fiesta en Pavas fiesta en sitios en lugares que son muy conflictivos producto incluso del tema de la pobreza fiesta de 15 años aquí fiesta de allá se atendieron me hacía gracia porque el ministro salía diciendo se atendieron 3.000 llamadas producto de fiestas o sea ¿cómo vos llegás y de un día para otro lográs comprobar ese dato de que hubo 3.000 fiestas reportadas por vecinos o sea usted reporta incidentes usted cuando reporta reporta que hay una situación acá que hay un problema de violencia doméstica que hay un problema pero de un momento a otro ¿qué pasaba? la gente venía y decía ok es producto de la población que no está haciendo caso ¿y a cuál población señalaban? a la población de barrios marginados de pobreza extrema nuevamente obteníamos un enemigo sale este tema de los impuestos como que el tema del COVID no lo pudo opacar ¿verdad? y este se da se da esa situación y de una vez otra vez volvemos a tener el problema en el tema de los impuestos y en la manifestación ¿sí Catalina? Sí, quería justamente preguntarles a ambos sobre Río Revuelto ganancia de pescadores es decir ¿quiénes ganan de esta polarización social? Finalmente ¿qué está ocurriendo? ¿cuáles nuevos liderazgos están surgiendo? ¿cuáles líderes políticos han vuelto a aparecer de la nada a hablar de la situación del país un poco tratando también como de capitalizar el descontento la pobreza la desigualdad que obviamente es resultado no solo de la pandemia sino de años de años de administraciones una tras otra de deterioro de la institucionalidad pública ¿verdad? un poco ¿cuál es la visión que ustedes tienen sobre el contexto actual a la luz de este análisis ¿verdad? tan valioso que estamos haciendo para dilucidar cómo en los diferentes momentos históricos a partir de este chivos expiatorios ¿verdad? que van creando los medios y a partir de discursos que simplifican toda la discusión profunda y real que hay que dar sobre el modelo de desarrollo de este país sobre cuál va a ser nuestra salida a esta crisis que es mundial ¿verdad? yo quisiera que ustedes compartieran con nosotros en este espacio y saludar también a quienes nos están escuchando a través de Canal 8 de los Chiles Radio Culturar los Chiles también en este hoy nuestra segunda entrega de relatos pandémicos y vida covidiana así que me gustaría escucharlos a ambos porque Rodrigo también ha trabajado mucho este tema de nuestro moderador pero también invitado estos días yo he observado una serie de personajes de la política pero antes de entrar a eso hay que decir por qué por qué surgen tenemos un descontento acumulado y esto no es una cuestión que lo vengamos a inventar de un día para otro por ejemplo el IDESPO de la universidad nacional viene haciendo una investigación periódicamente y se nota ahí también ha sido ya estudiado desde el programa del estado de la nación como cada vez hay más personas en nuestro país que estarían dispuestos a ceder parte de sus derechos y sus libertades con tal de que alguien de alguna manera asuma el control y ponga algún tipo de orden que me genere mejores condiciones de vida entonces hay gente que está decidida a cambiar derechos y libertades por comer mejor esto es sumamente peligroso porque de alguna manera empieza a corroer las bases de cualquier sociedad y no solamente es un asunto de Costa Rica esto ocurre en toda América Latina cuando la gente está dispuesta a ceder sus derechos y a no luchar por ellos para tener condiciones mejores y estas condiciones están íntimamente relacionadas con asuntos que yo debería tener por el simple hecho de haber nacido como es acceso a la educación acceso a la salud alimentación vivienda vestido recreación entonces la gente empieza a ceder cuestiones de un nivel digámoslo más elevado por asuntos más elementales y ya tenemos que en Costa Rica más de la mitad de las personas apoyarían un régimen mucho más duro con tal de de ver una mejora en su vida y es aquí donde empiezan estas situaciones estructurales es decir estas formas más de relacionarnos entre los grupos de personas abren el espacio para que salgan estos personajes aparece Don Selima aparece Corrales también apareció Otto Guevara tanteando el agua aparece Fabricio un día de estos que tiene algún algún eco Juan Diego Castro ha tenido sus espacios en internet Oscar Arias recurrentemente lo hace y entonces vemos todos estos personajes unos más rancios que otros en la política tanteando el agua a ver por dónde aquello que dicen tiene más eco tiene más personas que lo reproduzcan a veces hasta lo miden con más likes y más reproducciones porque tenemos una realidad que pasa por las redes sociales y empiezan a tantear ahí de una vez para ir amarrando cosas para la siguiente campaña política y eso es a mí donde me pone a pensar y me hace entrar un poco en mayor desconcierto saber que desde ahora están buscando quién es el que puede tener un mayor caudal político un mayor número de votos para empezar a reproducir eso y llevarnos a otra polarización llevarnos otra vez a que si pro esto contra lo otro a que si blanco o negro y de ahí este país no ha sacado absolutamente nada bueno Sí, Rafa Bueno el análisis el planteo que hace Carlos de los etiquetados obviamente eso tiene que ver con la codificación propia del sistema ¿verdad? el sistema bien en estos momentos está eliminando la subjetividad del ser humano en el análisis que plantea Rodrigo de renunciar a derechos derechos universales establecidos por los países del mundo no es posible ¿verdad? los derechos humanos son inrenunciables ¿verdad? y los poderes del estado tienen que garantizar esos derechos a la ciudadanía y precisamente en este efecto pandémico vemos como la criminalización de tener trabajo es un aspecto que se tira mediáticamente por los medios de comunicación ¿verdad? ese efecto de ya por un derecho establecido por la constitución política ¿verdad? que es el derecho al trabajo ahora se le ponen las etiquetas si es público o es privado ¿verdad? si es independiente o es empresario ¿verdad? si es de algún poder de la república o no es de un poder de la república ¿verdad? yo creo que eso es un elemento muy importante en este tema de análisis que estamos haciendo ¿verdad? porque precisamente hay una violación al código de trabajo desde marzo para acá que poco se habla ¿verdad? a la gente se le está mandando a la casa sin ningún derecho ¿verdad? y esto pasa un poco porque es la defensa que hacemos ¿qué es lo que estamos renunciando? ¿verdad? el derecho al bienestar es un derecho de todos ¿verdad? y ese bienestar se construye en sociedad como seres humanos no somos seres individuales vivimos en sociedad y entonces en esa sociedad obviamente que tienen que haber los balances en este efecto pandémico desde esta mirada como bien apunta el programa desde esta mirada de esa vida codiviana ¿verdad? vemos que precisamente desde marzo los únicos que se protegió a los únicos que protegió el gobierno de la república en primera instancia fue a un sector y fue al sector empresarial a todo el sector laboral ¿verdad? a todo el sector laboral le quitó sus garantías constitucionales ¿verdad? y sus garantías bajo una lucha que se dio en los años 40 que fue el código de trabajo el código de trabajo se dio por luchas sociales ¿verdad? y eso es muy importante tenerlo en consideración en este análisis y precisamente me gustaría conocer esas opiniones de Rodrigo y Carlos en relación a esto Yo creo que hay algo que es muy importante y es que las luchas antes ahora se volvieron revueltas ¿verdad? ahora es el tema del cambio del verbo cuando usted habla por ejemplo de que usted tiene horas extras en el sector público de que usted le pagan un zonaje de que usted le pagan una dedicación exclusiva vemos titulares actualmente que dicen que pese a la pandemia se mantienen los salarios de lujo se mantienen los pluses salariales del sector público entonces esto que genera nuevamente la parcialización de opiniones ¿por qué? porque estamos llevando cambiándole el verbo a la situación para hacer ver que los funcionarios públicos han sido intocables y por ejemplo el tema de la ley del teletrabajo ¿cuántos funcionarios públicos se han ido a teletrabajo sin las condiciones necesarias ¿verdad? para poder realizar o ejecutar este tipo de ley un día de estos vi un caso de una persona que se cae en su casa y lo meten como accidente laboral y no se lo querían no se lo querían valudar ¿verdad? pese a que estaba en una silla en la cual estaba trabajando para este tipo de cosas yo creo que a la hora de cambiar el verbo ¿verdad? de que usted le llama por ejemplo los empleados como los empleados públicos con pluses salariales con sus pensiones de lujo lo que usted hace es creer de hacerle creer a la otra población de que ellos están excluidos de todo ese tipo o esa cantidad exorbitante que le llaman ¿verdad? que no es así de privilegios es la palabra entonces es cuando usted porque le pagan horas extras tiene un privilegio y no es un privilegio es un derecho ¿verdad? es como también con el tema del populismo punitivo que hablaba ahora don Rodrigo a la hora de que usted viene y dice ok cambio el verbo entonces ya yo empiezo a querer hacer política como lo estamos viendo ahorita actualmente con ancestros políticos ¿verdad? que vienen a salir nuevamente para querer envalentonar a la gente por medio de acciones punitivas por medio de acciones incluso violentas o por medio de la coacción de ciertos derechos en favor de otras poblaciones para ganar adeptos entonces hoy tenemos en las sillas de diputados personas que critican las manifestaciones y anteriormente los vimos subidos en ambulancias o los vimos con megáfonos o los vimos bloqueando carreteras es donde mejor me pegue el sol ¿verdad? es lo que yo considero José Rodrigo y podemos ver también que los partidos políticos se suman a esta ¿qué? a todo este concierto de entidades que van polarizando y siempre hace que nos olvidemos de qué era realmente el problema de fondo han salido cosas interesantísimas que la gente de repente no se les da no se les presta la atención por ejemplo ingresa un crédito importante al país y para reactivar el turismo entre comillas lo que se hace es darlo a las entidades bancarias para que nos lo presten a los costarricenses para que vayamos a pasear y con eso reactivar el turismo de alguna manera se esperaba que previa ganancia al del sector financiero pues se reactivara otro sector como dice dijo don Rafa hace poco aquí desde el inicio hubo algunos muy protegidos y no todos y bueno eso lo dejamos de repente de lado se nos olvidó y volvimos a caer en llamarle privilegios a cuestiones que son derechos adquiridos volvimos a caer en llamarle privilegio a tener un trabajo estable y volvimos a caer en llamar salarios de lujo a aquellas personas que tienen que tener una cantidad de estudios muy muy superior para poder realizar trabajos mucho más complejos que lo que se pueda requerir en otras operaciones más básicas del sector productivo y entonces ahí se nos empieza como dice Carlos a cambiar los verbos para de alguna manera colocar etiquetas y volvernos a tener enfrentados que dejamos de lado lo importante que se siguen despilfarrando miles de millones en alquileres que no ocupamos en contrataciones y licitaciones con sobreprecios escandalosos con productos de bajísima calidad solo porque son los que se le venden al estado en fin en pagos de intereses que en el mercado internacional países vecinos los han conseguido a la tercera parte del precio eso lo dejamos de lado y de repente ya no no estamos pidiendo que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres sino que de nuevo nos agarramos entre nosotros mismos del pelo de las mechas y estamos enfrentados que si policías o manifestantes como si cualquiera de los dos lados del bloqueo pudiese resolver la situación tal vez algo que quería aprovechar para sacar en este momento y es el tema de cómo digamos todo lo que tenemos hoy en términos de estado social de derecho la gran mayoría de eso se construye entre el periodo de los cuarentas digamos y más o menos lo último se termina de montar por ahí del final de la década de los setentas llegando a los ochentas luego se da la crisis y basado en esa crisis digamos entre a inicios de la década de los ochenta se monta un nuevo discurso que es el estado no sirve el estado no funciona todo lo lo que viene del estado es malo y malévolo y a partir de ese momento empieza a ocurrir otra situación y es que se da lo que se llama la década perdida en educación o sea es la década en la cual todo el tema educativo digamos se perdió y entonces esa formación que también tiene que ser no solo formación para aprender e ir a trabajar tiene que haber formación política dentro del sistema educativo no puede ser que una persona salga de un colegio y no sepa cómo funciona el sistema político de su país y estamos viendo cómo hoy cuarenta años después esas personas que no recibieron esa formación en el colegio y que seguimos sin recibir porque el colegio no forma realmente para ser ciudadano están empezando a protestar y a ser criminalizados por protestar y además se encuentran susceptibles al populismo cualquier baboso que empieza a decir cosas que suenan lo resuelvo fácil cualquier persona que tenga formación política sabe que eso no se resuelve fácil pero como no tenemos esa formación es fácil creernos eso entonces cómo ese dejar el sistema educativo en el aire sin formación política ciudadana y peor aún con lo que hizo el ministerio de educación pública la semana pasada lanzar que las clases las produce una agencia de publicidad con una transnacional de la televisión ¿verdad? y que ahí en un canal privado del peor concentrador de frecuencias de América Latina donde se transmiten las clases del país la educación del país eso nos lleva a un modelo de privatización de la educación que a mí me aterra ¿cómo podemos reconstruir este país con un sistema educativo que desde los 80 ha venido decreciendo en formación política? Definitivamente ha sido súper interesante la conversación estamos frente a una crisis ecosistémica frente a tremendas injusticias sociales y no sólo Costa Rica vivimos en un mundo donde hay ocho hombres que tienen la riqueza que equivale a lo que tienen más de 3.500 millones de personas en el mundo es decir lo que tienen casi la mitad de la población mundial ¿verdad? un mundo donde una empresa sobre todo en este contexto ¿verdad? de pandemia hemos podido ver cómo aún más han crecido las acciones de empresas como Apple como Facebook como Amazon ¿verdad? que una sola empresa es dueña de más de lo que podría tener el producto interno bruto de cualquiera de nuestros países en América Latina ¿verdad? tenemos una agenda de lucha tenemos temas prioritarios que los distintos sectores están planteando ¿cuál es la Costa Rica que queremos? ¿cuáles son esas prioridades? y justamente este espacio se abre para eso y queremos invitarles el próximo martes 20 a las 3 que vamos a tener voceros de estos diferentes movimientos siempre reconociendo cómo es a partir de los movimientos sociales que hemos logrado derechos como decía Rafa cómo hemos logrado votar cómo hemos logrado jornadas de 8 horas que hoy están en cuestión ¿verdad? cómo hemos logrado reconocimiento de derechos de las mujeres y cómo en América Latina también se ha criminalizado la protesta social podemos hablar del caso de Chile que sin embargo luego a un año ¿verdad? del estallido social en Chile están a las puertas de cambiar la constitución una constitución hecha en dictadura podemos también cerrar un poco viendo el caso del Salvador que me parece súper interesante ahora que Carlos hablaba de estas construcciones estas polarizaciones y de cómo los medios de comunicación entran a jugar en los contextos políticos por ejemplo Bukele queda como presidente de El Salvador luego que los medios de comunicación en El Salvador dan a conocer que los dos partidos contrincantes que serían ARENA y el partido el fondo el farabundo Martí este negocian con las maras ¿verdad? entonces en este contexto esta plataforma que los medios crean lo que los medios informan gana Bukele y en este momento ¿qué es lo que están sacando los medios? que Bukele también ha negociado con las maras entonces vean cómo prácticamente son como escenarios que nos crean para que tomemos una u otra decisión en un contexto y en este momento justamente nuestro llamado y quisiera también que Rafita nos ayude a cerrar un poco tiene que ver con ser muy responsables sobre cuál es nuestra postura responsables con la información que consumimos y yo les hago esta pregunta a ustedes que nos escuchan en los chiles que nos escuchan aquí también en San José y en el país en general ¿dónde se informan? ¿de dónde toman ustedes la información para tomar decisiones? ¿de videos por WhatsApp? ¿de videos por YouTube? ¿o cuáles son estas fuentes y estos espacios de reflexión más profunda? veamos más profundo como decía Rodrigo y Carlos ¿qué es lo que hay debajo de estas pugnas entre la fuerza pública y quienes hacen el bloqueo? ¿qué hay debajo de las piedras que se tiran en la casa presidencial? ¿cuáles son las salidas que tenemos como país? y bueno queremos tal vez con Rafa y invitarles a cerrar nos quedan dos minutos para concretar algunas otras preguntas y quizá propuestas frente a este contexto me gustaría terminar con algunas imágenes de fuerza en tanto desazón en tanto crisis que tenemos que a veces no son malos los grises pero tenemos como un manto de mucho sufrimiento en estos momentos Gandhi tenía una frase extraordinaria que decía que el planeta está en capacidad de satisfacer todas las necesidades de los seres humanos lo único que no tiene capacidad es en general la codicia de unos cuantos ¿verdad? esta frase creo que para un cierre como estos de identificados de verbos diferentes ¿verdad? de discriminación creo que el progreso de unos cuantos ¿verdad? no es el progreso de todos y eso es una frase también de un ilustre argentino Mario Rodríguez Coos conocido como Silo ¿verdad? que plantea esos esquemas tenemos que ir a esquemas de esa Costa Rica que todos conocemos la Costa Rica incluyente ¿verdad? la Costa Rica que vela por el bienestar de todos y obviamente en esta condición es a donde tenemos que apuntar como universitarios y universitarias buscar metodologías formas de trabajo que incluyan a la sociedad costarricense nosotros somos los llamados a generar pensamiento crítico pero ese pensamiento crítico va a tener que ir acompañado también con propuestas concretas para hacer necesidades en regiones donde la gente la está necesitando y yo creo que hoy el aporte que nos hace Rodrigo y Carlos es muy importante en este análisis que estamos visualizando con Onda UNED y las asociaciones profesionales en construir un pensamiento diferente universitario y yo creo que esos aportes son muy valiosos para este nuevo pensamiento que tenemos que empezar a difundir más ampliamente agradecer más bien el espacio y invitarlos y invitarlas como bien decía Catalina para el próximo 20 martes 20 de octubre donde vamos a seguir con este tema de los movimientos sociales en Costa Rica le damos pero así con reloj un minuto de cierre a Carlos adelante bueno agradeciendo a todos el espacio yo motivo a los estudiantes motivo a los profesores a los a los ya egresados y pensionados incluso a como decía don Rafa a incentivar el pensamiento crítico veamos esta las las situaciones que nos presenta a la televisión y los medios como fotografías de una película tenemos que ver la película completa tenemos que poder ver de dónde vienen las cosas poder investigar poder incentivar el hecho de no quedarnos con con lo que nos venden sino ir a a investigar un poquito más así fue como lo hice yo con el tema del año 2018 tratando de fundamentar una observación que llamó mi atención y que llamó la atención de un problema social para poder transformarlo como quien dice en papel y demostrar que existía tendencia que existía criminología mediática que existía criminalización de empleados públicos y la herramienta que tenemos solo así lo podemos demostrar no por medio de un comentario de Facebook ni por nada gracias gracias Carlos Eduardo Mena y pasamos con Rodrigo Campos adelante un minuto no nos dejemos polarizar nuevamente de ninguno de los dos lados de un bloqueo está la respuesta esto no se trata de una competencia entre si yo tengo la razón sobre un delito o la tiene usted esto no se trata de ver cuánta gente logro golpear del otro lado del bloqueo sea que tiene un informe o sea que no lo lleva el problema aquí está en otros lados y mientras estemos ocupados viendo quién está del otro lado de las piedras por algún otro sitio nos estarán sacando el dinero el dinero no solamente para nuestras necesidades actuales sino para las de sus hijos hijas nietos y nietas ojo con eso gracias 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 catalina montenegro coproductora de onda unel gracias carlos eduardo mena y rodrigo campos como analistas esta tarde gracias a don luis gamboa de radio cultural los chiles y canal 8 de los chiles porque gracias a ellos estas voces están sonando allá en la frontera norte de costa rica y es de verdad un lujo para nosotros estar allá y nos despedimos así de esta transmisión y en una hora organizado desde san carlos por el cités de la uned y el tecnológico de cartago tendremos un foro sobre convendrá vender fanal o no así que en una hora nos vemos y nos escuchamos tanto a través de onda uned como de la radio y el canal de los chiles chao muchísimas gracias y así nos despedimos de onda uned hasta luego gracias en vivo por la red onda uned punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal onda uned punto com verdaderamente acortando distancias